¡Suscríbete al canal! 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 Estás esperando ahí en la casa. Ya ahorita va a salir. Te acordarás de mí toda la vida. Te acordarás de mí mientras yo viva. Te acordarás de mí porque en la vida la sentencia de amor nunca se olvida. No pensaste ni un momento, vida mía, que en la vida sin ti no la querías. Te entregué la ilusión de mi agonía. Te llevaste también, te llevaste también toda mi vida. Te acordarás de mí toda la vida. Te acordarás de mí mientras yo viva. Te acordarás de mí porque en la vida la sentencia de amor, la sentencia de amor nunca se olvida. No pensaste ni un momento, vida mía, que en la vida sin ti no la quería. Te entregué la ilusión de mi agonía. Te acordarás de mi agonía. Te acordarás de mí toda mi vida. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí toda mi vida. ¡Cumbia! 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 Ae timbalero, es de la cumbia del sol Ae timbalero baila conmigo este sol Ae timbalero es de la cumbia del sol Con esta cumbia, Cumbia del Sol Y al horizonte se va a aclarar Y todos los mundos quieren bailar Alba Cumbia, Cumbia del Sol Gracias por ver el video.